¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los que son así que no van a ganar a los que son todos los que están buenos, hijo de mis putas. ¡Gracias! ¡Que se tome un pedazo! ¡Que se tome un pedazo! ¡Anda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Díeme, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!